en coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a nuestra gran audiencia de nuestro occidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes, Katherine, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes y usuarios digitales. A partir de este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga quién tiene la mayor responsabilidad en el comportamiento agresivo de los jóvenes en los colegios, padres de familia o instituciones educativas. Recuerden utilizar la etiqueta Opino en 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día, bienvenidos. Agresiones entre estudiantes siguen preocupando autoridades educativas y familia. Un menor fue atacado con una botella quebrada. En 90 minutos consultamos a expertos para indicar qué puede estar afectando a muchos de estos jóvenes violentos. Nuevo operativo sorpresa en reconocida chatarrería que es señalada de ocupar espacio público. Y en deportes, el Deportivo Cali regresó al triunfo y tomó un respiro de cara a la próxima fecha de la liga profesional. Y en los especiales de salsa en 90 minutos, Wilson Saoco, el que le cantó a las tristezas del preso y el que saltaba a los charcos, regresa a Cali. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Padres de familia del menor agredido en las últimas horas en un colegio de Cali aseguraron que tomará medidas legales contra el otro menor agresor, un joven de 16 años que atacó con una botella quebrada a su hijo, causándole heridas de gravedad. El hecho se presentó en el Politécnico Municipal, en el barrio Pampalinda, al sur de Cali. Según versiones de la familia de la víctima, el agresor, un menor de 16 años que cursaba grado octavo, utilizó una botella quebrada para herir al joven de 15 años. Heridas en su mano, en su manito y en su rostro, en su pómulo izquierdo. Las heridas de la mano, al parecer, tocaron partes de sus tendones. Y entonces, se le está dificultando la movilidad de sus débitos. El menor ya había sido amenazado por el mismo agresor en repetidas oportunidades. Sus padres rechazaron este hecho y aseguraron que tomarán medidas legales. Asesorarnos con personas muy profesionales y que todo se aclare y que me respondan por las heridas, ¿sí?, ocasionadas a mi hijo. Con mi esposa hemos tomado la decisión de aislarlo, ¿sí? Esto, de todas maneras, esto afecta mucho su integridad, su confianza, su crecimiento, él tiene 15 años, está terminando de crecer, ya pues le faltan tres años para su mayoría de edad. El victimario fue aprendido por la policía y la Secretaría de Educación ya tomó medidas en el asunto. Vamos a revisar cuáles son los estudiantes involucrados y vamos a actuar suspendiéndolos de acuerdo al manual de convivencia. Pero además, vamos a proceder a hacer requisas en distintas instituciones, incluida esta. A esta hora el joven es atendido en una clínica al sur de Cali y en horas de la tarde tiene programada una cirugía de mano. Las clases en la institución educativa fueron suspendidas hasta el próximo 10 de abril. Y las recientes agresiones entre estudiantes de instituciones educativas registradas en los últimos días tienen en alerta autoridades y expertos. Los consultamos sobre el incremento en la violencia. Expertos aseguran que estos hechos se deben al fruto de una sociedad violenta. Consideran que no se están tomando los correctivos adecuados ante este tipo de casos. Y de pronto la manera más fácil y más rápida es querer castigarlos a ellos, es querer decir cuál es el malo, cuál es el bueno y no encontrar que esta situación tiene antecedentes, tiene historias particulares de cada uno. Hay que mirar y revisar qué sucede. Hurtado considera también que los colegios no están dando la importancia que requiere este tipo de casos. Una cátedra de convivencia en todos los niveles de todos los colegios, un día a la semana, un profesor, un psicólogo, sentarse y mirar el conflicto del día, el conflicto de la semana, soluciones factiles a ese conflicto. Por otro lado, Jenny Barrera, psicóloga de profesión, asegura que se debe realizar una revisión de las pautas de crianza en los hogares. Añaden que regular el acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales es vital para evitar consumir contenidos que puedan influir de manera negativa en el comportamiento de los menores. Es importante que establezcamos normas cumplibles para que ellos logren identificar que realmente sus actos tienen una consecuencia dentro del hogar. Varias veces evidenciamos en consulta que en los niños que presentan actos violentos o poca regulación o poca gestión de emociones, en casa hay una dificultad en la implementación de la norma. Y su énfasis también en la comunicación en casa y el tiempo de calidad entre menores y padres de familia. Igualmente se hizo un llamado a las autoridades para impulsar iniciativas que busquen la sana convivencia en el diario vivir de los jóvenes. Y miren, por segunda vez fue intervenida la chatarrería del barrio San Judas en Cali. Las autoridades levantaron todo el material que estaba ocupando un predio que pertenece a la alcaldía Caterin. Así es, Lorena, el propietario del negocio aseguró que en medio de los operativos se le ha perdido mercancía avaluada en 600 millones de pesos. Hace un año las autoridades habían intervenido en esta chatarrería ubicada en la calle 23 con carrera 53 al sur de Cali. Hoy, el grupo antiinvasiones de la alcaldía intervino este predio pues según la administración, de nuevo invadieron con gran cantidad de elementos un terreno que pertenece al municipio. En esta oportunidad, el propietario de la chatarrería fue detenido. ¿Pero por qué van a llevar manos si eres el patrón de los grupos? El inspector, conjuntamente con la policía metropolitana, se adelantó la detención en flagrancia del ocupante irregular. Dentro de los elementos encontrados aquí, se hallaron tapas de alcantarilla que pertenecen a la infraestructura de en Cali. Se han encontrado nuevamente motos de guasadas, se han encontrado tapas de alcantarilla de las que utilizan las empresas municipales de Cali. Se han encontrado gran cantidad de elementos. Parte de esos elementos están siendo retirados por los dueños de los mismos. Uno de los voceros de la chatarrería aseguró que durante la primera intervención se le llevaron mercancía que ahora no aparece y que está evaluada en por lo menos 600 millones de pesos. Sellaron la chatarra, 12 doble troque y no aparecen. Ni en el despacio se ha solicitado y no responden por ello. La personería ya tiene en sus manos esta denuncia para conocer en dónde está la mercancía que reclama el dueño de la chatarrería. Y en lo que pasa en la calle la captura de un presunto narcotraficante en Jamundí y el percance que sufrieron cuatro soldados al ser alcanzados por un rayo en Río Frío, Valle del Cauca. Cuatro militares resultaron heridos después de ser alcanzados por un rayo en el corregimiento de Fenicia, zona montañosa de Río Frío, Valle. Los militares que pertenecen al batallón de alta montaña número 10 se encontraron acampando cuando fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica. De nuevo los motoladrones irrumpieron en las calles de Cali. Esta vez tres atracadores abordaron a una mujer y le hurtaron sus pertenencias. Los hombres se inmovilizaban en dos motos. El video del momento del hurto fue aportado por los vecinos del barrio San Luis al norte de Cali. Las autoridades lograron la captura de tres presuntos integrantes de una red y apoyo de las disidencias de las FARC en zona rural de Sevilla, Valle. Una persona, una víctima de 24 años de edad, fue ultimada por estos tres integrantes de la presunta RAER, Adán Izquierdo, y de las cuales cometen ese homicidio en estado de indefensión, ya que lo sujetaron mientras le propinaban impactos con arma de fuego. Luego de conocerse que el cabo del ejército, Brian Alberto Gómez, muerto en el Catatumbo, era oriundo de Palmira, el secretario de paz de Cali aseguró que con emboscadas no se construye la paz. Estos hechos, por el contrario, debilitan las posibilidades de encontrar los caminos y los propósitos de paz que viene proponiéndonos el gobierno central y que buena parte de Colombia respaldamos. Importante mantener la tregua pactada con el ELN. Lo que en un principio se creyó que era un doble crimen, ahora aparece como un feminicidio. El homicidio ocurrió en el barrio Antonio Nariño, en el sector conocido como La Granja. La dirección antinarcóticos realizó la captura con fines de extradición de Jaider Díaz Carabalí, conocido como el Papa, cabecilla de una organización de tráfico de estupefacientes a la cual pertenecía el hoy extraditado exfutbolista de la Selección Colombia, John Biafaramina. Esta captura se produjo en Jamundí. Ya pocos días del inicio de la Semana Santa, las autoridades en el Valle del Cauca anunciaron un plan de seguridad para garantizar el desplazamiento de viajeros durante los días santos. El pie de fuerza será conformado por 2.600 hombres y mujeres de la policía en los 42 municipios del departamento. Además, habrá un despliegue operativo de 750 uniformados del Ejército. Con este dispositivo especial, las autoridades buscarán garantizar el orden público y la seguridad durante la Semana Mayor. En otros temas, el Ministerio de Transporte le exigió a Ultra Air que ejecute sin excepción alguna la totalidad de las medidas planteadas para proteger a los usuarios. En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hay cientos de viajeros varados por el cierre de la aerolínea. Ana Guerrero hace parte de los 400 viajeros que compraron tiquetes con la aerolínea Ultra Air, que anunció el cese de operaciones desde este jueves. Ella junto a sus compañeras de viaje se quedaron en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, buscando un vuelo. Nosotros venimos de Tumaco, somos 45 mujeres, trabajamos duro para darnos el especifico, pero vean, no se puede porque realmente, pues ahorita ya la verdad era a las 2, 3 de la mañana. Ante este panorama, aerolíneas como Avianca, Latán y Wingo anunciaron que ayudarán a solventar los problemas de los pasajeros, aunque el apoyo ofrecido no ha sido tan efectivo para ellos. Nadie quiere poner la cara, siguen vendiendo tiquetes y la superintendente dice, hay niños pequeños y la superintendente dice que todo está normal, mentiras, nos están estafando. El ministro de transporte explicó la situación económica por la que vive Ultra Air, que generó la suspensión de sus operaciones. Se hicieron varios intentos de capitalización, de venta de la aerolínea, ninguna de ellas prosperó. Hoy se hizo una asamblea extraordinaria para una capitalización adicional. Lamentablemente, la Junta Directiva tomó la decisión de negar la capitalización. Por ahora, los viajeros esperan que las autoridades hagan controles y le den prioridad a las personas que tienen planes turísticos en esta temporada de Semana Santa. Y miren esto, el Fondo Valleín ha generado un impacto social y económico apoyando a más de 12.000 emprendedores. Valleín es un fondo de fortalecimiento económico creado por la Gobernación del Valle para impulsar la economía de los emprendedores y microempresarios vallecaucanos. Por medio de esta iniciativa, 12.231 emprendedores de toda la región se han visto beneficiados. Aquí recibe las maquinarias, los equipos, las herramientas o las materias primas e insumos. ¿Con qué objetivo? Fortalecer el emprendimiento. Con este fondo, muchas personas han cambiado sus vidas y sus emprendimientos, aumentando las ventas, generando empleo y creciendo sus negocios. Mi emprendimiento, prestamos el servicio de arreglos florales, floristería. El impacto fue genial, fue grande, porque generé más empleo dentro de mi empresa. En segundo lugar, aumenté más mis ventas a nivel comercial. Y en tercer lugar, la aplicación fue muy sencilla y está al alcance para todas las personas. Nosotros nos dedicamos a la producción de snacks para caninos. Fue muy impactante, porque primero la empresa entra con maquinaria nueva, con equipos nuevos, y entra a la zona donde estamos a promover más empleo. Entonces, claro, ya de ser pequeños pasamos a ser medianos y a darnos a conocer más en el mercado. Por medio de este proyecto se han entregado máquinas industriales, delantales, cuchillos y otros insumos diseñados para la necesidad de cada emprendimiento, generando un gran impacto social y económico en el departamento. Entre el 13 de marzo y 19 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Ingresa a www.cali.gov.co y conoce más sobre el calendario tributario. En Superinter encuentras calidad superior en res, pollo, cerdo, pescado y huevos, al precio que te gusta. Elige un posgrado en modalidad virtual y desarrolla un perfil más competitivo estudiando desde cualquier lugar. Inicia tu posgrado virtual con la Universidad Autónoma de Occidente. Conoce nuestras maestrías y especializaciones en estudiarvirtual.uao.edu.co. Elige ser UAU. Vigilada a Mineducación. Prográmate para la Feria Tributaria de Servicios que te ofrece la Alcaldía de Cali. Este 29 y 30 de marzo, acércate a la plazoleta del CAMP de 8 de la mañana a 4 de la tarde y encuentra todos los servicios que la Administración y entidades del Estado tienen para ti. Contigo es posible. Inspira al mundo a través de la creatividad. Haz parte de la UAU estudiando diseño de la comunicación gráfica. Llama ya desde tu celular al numeral 421 y recibe tu domicilio de manera fácil y rápida. La rebaja para todos, para siempre. Usted ve una caña, pero en realidad somos mucho más. Somos una región productiva. Somos más de 4,500 agricultores que trabajamos todos los días por el campo colombiano. Sembramos y cosechamos la caña cuidando nuestra hermosa tierra. Somos Corazón de Caña. En nuestro 5 para la sabia de la vida que recorre todo el departamento y se irriga por el país, su paso es sobrecogedor, cadencioso y sorprendente. Sirve y mantiene a grandes e invaluables tesoros de fauna y flora. Gracias a su magia, la biodiversidad germina y florece en todos los tamaños y colores. Cuenta con poderosos aliados y guardianes, como el cóndor, el oso y el jaguar, que protegen sus caminos y prolongan sus bondades. Es la vida que fluye, que debe ser preservada para el bien de todos. En Santander, el área es nuestro mayor tesoro. Nos acerca y nos conecta con la vida. O en tu tienda más cercana. Credit Nominal Cuando necesites dinero ya Credit Nominal Para pensionados, para jubilados Y empleados públicos tan solo con llamar Credit Nominal Info 882-9242 Credit Nominal 1 y 17 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Y en los especiales de Salsa en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con una leyenda artística caleña, en cuyo mundo en el que vive siempre hay cuatro esquinas. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal amigos de la Salsa en 90 Minutos? ¿Qué tal amigos de la Salsa en 90 Minutos? ¿Qué tal amigos de la Salsa en 90 Minutos? alcaleño que hace parte de la leyenda que construyó Fruco y sus tesos. Yo no vivo aquí, yo vivo en la ciudad de Barranquilla donde gozo de una popularidad tremenda. Tengo casi como 20 temas que he podido catapultar desde que empecé y esos temas son los que yo toco y son los que más suenan allá. El Preso y Saoco son uno solo, una de las canciones colombianas que más vueltas le ha dado al mundo. Oye, te hablo desde la visión. Hago ese grito y la canción sigue circulando y yo comienzo a cantar. Eso fue rapidito la canción. Eso se lo inventó usted allí. Me lo inventé yo, pero yo me quedé pensando, me puse a hacer un grito ahí, toda esa vaina ahí. Y yo verdaderamente creí que eso le iba a la guitarra. Cuando con los días me dice Mario, me dice Wilson, vamos al centro, porque está sonando El Preso. Wilson Saoco, el que le cantó las tristezas del preso, el que saltaba los charcos, el puntero derecho que si no hubiera sido cantante, habría sido un tremendo futbolista, vuelve a Cali. Y nuestra agenda cultural viene recargada con buenas noticias. Rumba, fiesta y cultura. Conozca los eventos más importantes. Para las personas que van a aplicar a la convocatoria Estímulos 2023, hoy jueves 30 de marzo a las 3 de la tarde en el Centro Cultural de Cali, se realizará un taller de formulación de proyectos, donde aprenderás cómo redactar tu propuesta y lo que debes tener en cuenta para participar. ¿Quieres que tu libro de usted en la Feria Internacional del Libro en Bogotá? Hasta mañana 31 de marzo tienes plazo para postularte para que tu libro y tu publicación puedan participar de este importante evento. Y en Zaperocobar se presentará Manbata, Tambores y Dioses, el día de hoy jueves 30 de marzo, desde las 11 y media de la noche, en la avenida Quinta Norte, número 1646, Zaperocobar. Y para los salseros, este sábado 1 de abril, Richie Valdés y su orquesta con todos sus éxitos en conciertos, salsa, comida, show, bebida y amigos, en Karma Terra Zabar. Una muy buena agenda cultural. Y hablamos con algunos caleños sobre el pan de uno, que fue catalogado por la reconocida guía gastronómica Taze Atlas como el tercer mejor plato de Latinoamérica. Por su sabor y tradición, el pan de uno es insignia de la comida caleña que se prepara a base de maíz, almidón de yuca, cremas y quesos. Hace parte de la tradición caleña de ir a las panaderías, comprar el pan de uno y llegar a su casa y disfrutar de un rico pan de uno. Uno se toma un pan de bonito caliente, un gaseosita, en la casa se viene a un parque y caliente con una gaseosita bien fría, así escarchadita, apenas. Dicen que era un pan que hacía en una hacienda que llamaba, de una familia Bono, algo así, que le ponían el pan de Bono y que ahí lo fueron conociendo y se fue acreditando y se regó en toda la ciudad como un producto local. El pan de Bono tiene una receta única y particular que hasta de otras ciudades se interesan por aprender y vender ese exquisito manjar del que hoy el mundo entero quiere disfrutar. Pues hay varias fórmulas para hacer pan de Bono. Creo que la que tiene más calidad es esta, incluye tres quesos y pues eso le da mejor sabor. Lo otro que es muy importante en el tema del pan de Bono es el horno. Hay horno pan de Bonero, específicamente para hacer pan de Bono y hay horno para panadería. Entonces manejar una buena temperatura y el horno adecuado, eso da calidad al pan de Bono. Para Taze Atlas los escogidos en Colombia son el pan de Bono en la tercera casilla, la lechona en el puesto 16, el pan de yuca en el 20 y el pan queso en la casilla 46. ¡Qué delicia! Una 23 minutos de la tarde, vamos a una pausa para comerciales y al regresar toda la información deportiva con nuestro compañero Alfonso Morales. Llegó la hora de escoger una U que sea tan guau como vos. Estamos en inscripciones, contáctanos y conoce nuestras carreras. Ingresa a www.guau.edu.co o llámanos al 318-800-11190. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE. Y de forma física en la red de bancos autorizados. Puntos Gane y Efecti. Conoce nuestro nuevo programa. Arquitectura en la UAU es sentir, pensar, decir, actuar. Una carrera para generar proyectos innovadores y ambientalmente sostenibles. Conoce más de este nuevo programa. Ingresa a www.guau.edu.co. Hasta el 30 de abril recibe el 15% de descuento en el impuesto predial 2023. Acércate a la red de bancos autorizados Puntos Gane y Efecti. O realiza tu pago de forma digital por la app Impuestos Cali o PSE. El Sandbox Audiovisual Colombia es un proyecto de información presencial y virtual que te llevará a desarrollar tu propia ruta audiovisual. Así no tengas experiencia. Podrás beneficiarte de oportunidades de formación y crecimiento junto con expertos del sector que te acompañarán en todo tu proceso. Inscríbete ya. Consulta nuestra página web mincultura.gov.co Sandbox Audiovisual. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Arriba sea ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. En la Copa Deportivo Cali avanzó a la tercera fase luego de superar 2 a 0 a Leones. La nómina alterna de los azucareros avanzó en el certamen y está a la espera de conocer hoy el rival entre jaguares y llaneros. Esto es con el patrocinio de Brilla. Los azucareros avanzaron a la tercera fase de la Copa superando a Leones con las anotaciones de Andrés Arroyo y John Vásquez. Poco a poco ahí vamos afrontando cada momento que está viviendo la institución y nosotros como jugadores. Y bueno, es importante sumar, es importante seguir en esta racha y bueno, esperemos que venga en liga también. El técnico Jorge Luis Pinto con su triunfo en Copa volvió a celebrar una victoria con los verdiblancos luego de 31 días. Un triunfo de alegría a todos, a los jugadores que han hecho el sacrificio y a nosotros y a los directivos y por supuesto a la afición. A mí me parece que estamos aprovechando, diría yo, la experiencia de estos muchachos en la Copa. Deportivo Cali espera hoy conocer su rival en la tercera fase de la Copa que saldrá del ganador entre jaguares y llaneros. Y en la Liga Femenina las americanas se alistan para recibir a Tolima por la novena fecha, este sábado a las 5 de la tarde. Las americanas llegan en la primera posición de la tabla e invictas a la novena fecha que tendrán en casa contra las tolimenses. Es un rival que tiene muy buenas individualidades, de jugadoras potentes, que tiene muy buen juego de banda. Y en la parte mental de estar concentrado, siempre tratar de buscar el objetivo que es los tres puntos y también aportarle a este grupo en intensidad, en que sigan mejorando, en que sigan buscando el objetivo de subir su nivel individual. La Liga Femenina tiene a las escarlatas con la delantera más efectiva, con 19 goles y solo han recibido uno. Está de primero para la segunda ronda, podemos terminar los partidos siempre en casa, jugar la final en casa que es lo que queremos y nuevamente ganarla. Este sábado a las 5 de la tarde las actuales campeonas de la Liga jugarán contra Deportes Tolima que son penúltimas en la Liga. Luis Díaz se retornó a los entrenamientos luego de cinco meses con su club, el Liverpool y su fuerte lesión de rodilla. Más información en el siguiente panorama deportivo. Chao. Hoy la selección Colombia Sub-17 enfrenta a Uruguay en la primera fecha del grupo A del Suramericano de Ecuador. A las 4 y 30 de la tarde la tricolor juega contra los charrúas en el torneo que entregará cuatro clasificados al Mundial de Perú en noviembre. En América el defensa central Kevin Andrade sumó la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar contra Jaguares este domingo por la fecha 11 de la Liga Colombiana. El nadador Juan José Castro del Club CRP viajó hoy a El Salvador para competir en el Centroamericano de Aguas Abiertas. El deportista caleño inicia así su camino para buscar la meta de clasificar a los Olímpicos de París 2024. Al CSECAN a competir 10 kilómetros y a obtener el cupo de Colombia para los Centroamericanos. Ya una vez en los Centroamericanos la idea sería ganar o quedar entre los tres primeros y clasificar a Panamericano donde habría que intentar ganar para conseguir el cupo. Una 30 minutos de la tarde y noticia de último minuto. Mucha atención que fue capturada la autora intelectual y el autor material del doble crimen contra las funcionarias de la Universidad del Valle ocurrido en febrero pasado y que estaría relacionado con un proceso de contratación laboral. Estas personas se encuentran en proceso de judicialización. Recordemos que las dos mujeres, las víctimas, eran tía y sobrina y fueron atacadas a disparos a pocos metros de la entrada del campus a Melentes de la Universidad del Valle. Esperen más detalles en nuestro ecosistema digital. Y con esta importante información llegamos al final de nuestra emisión por el canal regional Telepacífico. Así es Lorena. Mañana regresamos con más noticias. 8 de la mañana, 90 minutos a primera hora en nuestras redes sociales. Chao. Chao.